Música Estamos en las instalaciones de la parte externa de la Catedral de Nuestra Señora del Pilar y nos vamos a conversar con el ingeniero Rogelio Peña Alí para que nos informe en relación a esas actividades que se vienen realizando primero con motivo de los 77 años de Acción Democrática y segundo sobre ese trabajo que usted viene desempeñando en Marín Muchas gracias Edensio efectivamente hoy se cumple 77 años de la fundación del partido de Acción Democrática un partido que ya ha sido la herramienta y el brazo, la vía mediante la cual el pueblo venezolano obtuvo las más importantes reivindicaciones y la época y la construcción, la democracia época que fue y que ha sido, sigue siendo la época de mayor modernidad y de mayor conquista de la población venezolana hoy por hoy lamentablemente estamos en una situación sumamente difícil y ADE, fiel a su historia y a su trayectoria pues tiene que contribuir en la búsqueda de la unidad de los venezolanos y que estamos en la búsqueda de la unidad de propósito para poder superar estas dificultades que hoy día está porque no se puede sustraer por el contrario tiene que ser presente y eso estamos diciendo hoy con motivo de nuestro aniversario que la lucha continúa, que la lucha por una Venezuela libre y de todos los venezolanos no ha terminado que por el contrario estamos en la búsqueda de la divigencia que hoy hemos podido ver en estas actividades como un día de nuestro aniversario, también está renovada por muchachos y muchachas prácticas con parte del gobierno de la doctrina y el ideal de país de todos los venezolanos parece retórico y que la paz es muy desgajada, pero es unidad lo que le decían antes más del 80% de los venezolanos estamos en desacuerdo en el sector de los venezolanos y de la conducta del gobierno, el 80% de los venezolanos han logrado un camino han logrado conseguir un camino y un liderazgo colectivo, no un liderazgo comercial, sino un liderazgo colectivo un proyecto de país que nos venía a organizarse para lograr ese objetivo tan grande que es recuperar la democracia Estas fueron las palabras del economista Rogelio Peña Ali, dirigente de Acción Democrática y también productor agropecuario Para el noticiero TV Calle le reportó el licenciado Edicio García Sosa En las cámaras, el licenciado Pedro Lari En las cámaras, el licenciado Pedro Lari